¿Y tú? ¿Qué haces vestido así? Pero, Juan, dijimos... Dijiste que íbamos a ir a la casa de tus padres, a una cena. Yerling, dime, ¿tú crees que vas vestida acordeamente para visitar a mis padres? Dime. Sí, amor, mi intención era después de la salida de tus padres, ir a un lugar y pasarla súper bien, porque... No, Yerling, no. No existe un lugar en el que tú puedas ir vestida así, por favor. Si eres mi mujer, se supone que debes representarme y no avergonzarme. Mírate. Pero vestido así, ¿cómo? No, ¿por qué me estás diciendo que te avergüenzas si soy tu mujer? Solamente me estoy poniendo bonita para ti, Juan. No, Yerling, esa no es la manera de ir vestida a un lugar. Si quedas aquí en la casa, bueno, todo lo que quieras, pero a un lugar público no, o sea, qué vergüenza. ¿Pero por qué, Juan? Mira, mira, lo que pasa es que tú eres un hombre materialista que solamente vive de los comentarios de las demás personas, pero ni siquiera te importa lo que pienso yo. No, Yerling, a ti uno no te puede decir nada porque todo te ofendes. ¿Y sabes qué? Es que no me estoy ofendiendo, pero me estás diciendo que yo te estoy avergonzando, Juan. Y se supone que soy tu esposa. Ya, Yerling, deja el drama. Sabes que tienes cinco minutos para ir al carro, te espero ahí. Y búscate algo decente, ¿verdad, Teid? Apúrate. Ni siquiera se acordó. ¿Por qué? Ni siquiera, ni un poquito. No puede ser posible. Ahora sí, Juan es el malo, como siempre. Y todo porque quiero que se viste decente. Es que yo no sé, la verdad. Le voy a dar cinco minutos. Si no vayan cinco minutos, yo me largo. Estoy harto ya. Y Yerling siempre hace lo que le da la gana. Y aparte, siempre pelea con él. Voy a ir tarde, Dios mío. Oye, amigo, ¿no crees que es un excelente día para comprarle una flor a tu novia? No, amigo, no tengo un novia. Tengo esposa. Pero mucho mejor. Mira, ve. Cómprame esta rosa, por favor. Mira que no he vendido nada. Mira, muchacho, te la voy a comprar porque la verdad es que te veo muy feliz. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo haces para ser tan feliz? A pesar de que veo que ustedes dos tienen bastantes necesidades. Pues, amigo, mira, el ser feliz lo decides tú. Solamente tienes que querer ser feliz. Ella, ella a pesar de ser mi amiga, ella es mi compañera, el amor de mi vida. Y bueno, te digo que siempre andamos así porque nos tenemos uno al otro. Amiga, mira, ni siquiera noto que yo me compré un vestido nuevo para lucírselo para él. Y él me salió con cosas de que lo iba a avergonzar. Se olvidó que nosotros hoy día cumplíamos años. Era nuestro aniversario. Yo lo iba a invitar a comer y él me salió grosero. Me dijo un montón de cosas solo porque iba vestida de esta manera. A Juan cada día que pasa se le va olvidando de que nosotros somos esposo. Yo ya no sé qué hacer. Yo la verdad es que con mi esposa solo me la paso peleando. Pero si la pelea es parte del viaje, es parte del camino este que se llama vida, toda la vida no vas a estar alegre. Pero eso sí, recuerda que después de la amargura viene la felicidad. Y tiene que venir multiplicada, pues, amigo. Eso no puede dejar que todo el día te arruine solamente una pequeña discusión. Mira, te digo algo. Yo con ella. Somos felices a pesar de todo. Somos felices si vendemos todas las rosas. También somos felices si no vendemos nada. Somos felices si comemos. Y si llega un día y no toca comer, pues, también seremos felices, amigo. No nos vamos a amargar por pequeñeces, ¿no? Lo importante es que siempre estemos juntos en los buenos y en los malos momentos. Porque una relación no solo se basa en la felicidad o en los buenos momentos. También se basa en podernos comprender en esos malos momentos, en siempre estar juntos. Porque no todo puede ser color de rosa. Déjenme decirles algo. Ustedes dos tienen una forma muy bella de ver la vida. Y, bueno, me enseñaron algo muy importante. Es que a pesar de que ustedes tienen tantas necesidades, siempre están felices. Y creo que esa es la clave de la vida. Entonces, bueno, te pago la rosa. La verdad es que te agradezco mucho. Oye, pero esto es demasiado dinero. Como te dije, no he vendido nada. Y, bueno, no tengo suelto para esto. Solamente cuesta 5 dólares cada rosa y tú me has dado 100. No, amigo, no te preocupes. La rosa cuesta 5 dólares. Pero lo que me enseñaste tu vida no tiene precio. En serio, muchas gracias. Muchas gracias, eh. Ahora sí, mi vida. Voy a poder comprarte ese vestido apretado que tanto te gustaba. Espera, ¿cómo es que le has comprado un vestido apretado? ¿No te da vergüenza que lo observen en la calle? No, amigo, ¿por qué me va a dar vergüenza? Si ya es una mujer que, a pesar de todo, le gusta mostrar su cuerpo. Además, a mí me llena de orgullo que otros hombres la vean y que tantas personas la admiren. Y esas tantas personas me hayan escogido a mí. Sinceramente, no me da motivo para avergonzarme. Más bien, me pongo feliz cuando la ven. Y sinceramente, aparte del vestido, solamente es eso. Hoy la voy a llevar a comer al mejor restaurante. Porque hoy es nuestro aniversario. ¿Aniversario? Sí. Hoy cumplimos 5 años. 5 años en que esta mujer decidió estar conmigo. Amigo, me iluminaste. Hoy también es el aniversario con mi mujer. ¿Sabes qué? Toma, toma todo este dinero y dame las flores. Ahora es que me salvaron la vida. Olvidé que era el aniversario con mi mujer y, ¿sabes qué? Le voy a invitar a salir también. Dale, amigo, dale. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Has sido como un ángel para nosotros. Me sumas en el traído por Dios. Mira, mi amor. Mira. 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 No, no. Juan, ya estoy lista Me demoré porque estaba mirando Qué me podía poner Pero ya podemos ir No, amor, no te preocupes Feliz aniversario Ay, amor, no No te olvidaste Muchas gracias Están muy bonitas Bueno, sí No, amor Bueno, luego te explico Pensé que el día de hoy Sería un día muy mal Para nosotros dos Pero ya veo que no Y, ah Yo también te tengo Un regalo con mucho cariño Wow, amor Esto está increíble Sí, espero que te haya gustado mucho Pero ya Vamos, ya estoy lista No, 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 amor Bueno, yo cancelé la cita con mis padres Para celebrar nuestro aniversario Tú y yo Me he dado cuenta de que soy un idiota Y me he comportado muy mal contigo Yo realmente te amo Y quiero pasar los buenos momentos Y quiero pasar los buenos momentos Y los malos contigo Porque tú eres la mujer de mi vida Y realmente siento todo lo que te dije Muchas gracias Igual ya no pasa nada Ya podemos irnos No, 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 amor Este Yo quiero que te cambies de ropa Quiero que te pongas ese vestido Que tanto te gusta Porque Pero Dijiste que yo te avergonzaba Que no podía salir así No te entiendo Y ahora me está diciendo que me cambies Amor Por eso digo que me comporté como idiota contigo Porque Hoy me di cuenta de que Realmente eres una mujer hermosa Y Si alguien te regrese a ver Yo me tengo que sentir orgulloso Por Tener a la mujer más linda Del mundo a mi lado Gracias Gracias Me haces la mujer más feliz del mundo Se llama Big and Big